Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Sahuahúmec ¡Muy buenos días estudiantes de tercero y cuarto de secundaria! ¡Qué gusto volver a encontrarnos! Hoy desarrollaremos un programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Para ello, contamos con la ayuda de nuestros amigos estudiantes Lucía y Miguel. Para lograr nuestra meta de aprendizaje, debemos estar preparados. Por ello, te recomendamos Tener presente las medidas de bioseguridad frente a la pandemia. Lavarse las manos constantemente, por lo menos 20 segundos, pues es una medida efectiva para prevenir el contagio. ¿Qué realizamos en el programa anterior? Hemos propuesto acciones a las autoridades para construir comunidades y viviendas saludables y con ello, mitigar y prevenir el problema de la contaminación del aire. Sí, profesora, contar con comunidades y viviendas saludables contribuye a que las familias se sientan bien, puedan estar contentas con el lugar en el que viven. ¡Qué interesante lo que me dices, Miguel! Sentirse bien con lo que uno es y realiza es muy importante, sobre todo si la idea es ser felices. Pero, ¿suele ocurrir así? Es decir, ¿las personas siempre logran sentirse bien con lo que son y realizan? ¿Por qué? Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía, Miguel, los invito a reflexionar en torno a esta pregunta. Tomen apuntes de sus respuestas y conversen con la persona que los acompaña acerca de ello. Profesora, yo reflexioné y me doy cuenta de que, al comienzo de esta pandemia, nos sentíamos asustados, preocupados. Luego, llegó un momento en que me sentía aburrida, cansada de lo mismo, de estar en mi casa. Y hasta me molesté, pero luego dije, ¿por qué estoy así? Sí, mis seres queridos están cerca, mis padres se esfuerzan mucho y nos podemos alimentar, estar abrigados. Entonces, creo que las personas pasan lo mismo. A veces están bien, a veces están mal, pero ahora me siento bien. Profesora, pero yo también observo y escucho que hay personas que tienen lo mismo, o inclusive, más cosas que nosotros pero no se sienten bien, o hacen cosas que no se entienden. Por ejemplo, la vez anterior escuché que varios jóvenes hicieron una fiesta en la casa de uno de los amigos. No usaron mascarilla y estuvieron bebiendo. Me pregunto, ¿acaso no se siente bien con lo que tienen, con lo que hacen? ¿Por qué tienen la necesidad de hacer eso? Muchas gracias por sus reflexiones, Lucía, Miguel. Y espero que los estudiantes de tercero y cuarto también hayan podido conversar con la persona que los acompaña. Para responder a esta pregunta, tendremos nuestro programa que se titula... Proponemos acciones para regular nuestras emociones. Mmm, emociones. Interesante, profesora. No hemos tenido un programa parecido anteriormente. Y para lograr nuestro propósito, ¿qué vamos a realizar? Muy bien, Miguel. Para lograr nuestro propósito, haremos lo siguiente. Uno. Analizaremos y reflexionaremos sobre nuestras emociones y cómo influyen en nuestras relaciones y nuestra salud. Dos. Dos. Explicaremos la importancia de autorregular nuestras emociones. Tres. Identificaremos y explicaremos acciones para autorregular las emociones. Manos a la obra. Y para seguir reflexionando y dar respuesta a la pregunta que hicimos hoy, hemos invitado a Danilo. Él es un psicólogo y nos compartirá información sobre un aspecto relacionado a los programas que estamos escuchando. Estudiantes del tercero y cuarto de secundaria a nivel nacional. Qué gusto saludarlos. Hoy volveremos a escuchar y analizar la situación que le ocurrió a la familia Zulka y que paso a compartir. Como recordarán, la familia Zulka está conformada por cinco integrantes. La señora y el señor Zulka, dos hijos de 11 y 15 años y la abuela materna. La señora Zulka notó que la familia últimamente tenía tos seca. Además, su mamá presentaba dificultad para respirar, fatiga, pérdida de peso y se quejaba de dolores en los músculos y articulaciones. El señor Zulka observaba que sus hijos estaban muy afectados, ansiosos y lloraban, pues creían que ocurriría un desenlace fatal. Pero les dijo que, pese a la situación, no pierdan la calma, que era necesario estar tranquilos en estos momentos para encontrar una solución y organizarse para mantener la casa ordenada, limpia y seguir con sus actividades cotidianas, como estar atentos a las clases que se brindan por la radio. Pero no era suficiente. Los hermanos se llenaron de ideas fatalistas. Estaban muy temerosos e inclusive se molestaron, pues llegaron a pensar que alguno de ellos llevó el virus a casa. La señora, muy preocupada, tomó la decisión de llevar a la abuela al centro de salud, donde la revisó un neumólogo que le informó que tenía bronquitis pulmonar en un nivel inicial. El doctor le indicó que cocinar con leña era la causa probable de la enfermedad de la abuela. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía y Miguel, a partir de lo escuchado, ¿de qué trata esta situación? ¿Cómo se sentían los hermanos Zulka frente a esta situación? ¿Pudieron colaborar con las responsabilidades en casa? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones? Los invito a reflexionar y tomar apuntes de sus respuestas y conversar acerca de ellas con la persona que los acompaña. Profesora Gladys, en esta situación se describe cómo la familia Zulka enfrenta la enfermedad de la abuela. Pero profesora, cuando se enfrentan este tipo de situaciones, es inevitable sentirse mal, como les ocurrió a los hermanos, ¿cierto? Suele ocurrir, Lucía. Pero, ¿qué podemos realizar para enfrentar situaciones como estas? Estudiantes de tercero, cuarto, ¿tienen alguna respuesta? Pues ello es justamente lo que vamos a aprender. ¡Manos a la obra! Ahora, analizaremos y reflexionaremos sobre la importancia de nuestras emociones. Para ello, empezamos con unas preguntas. ¿Qué son las emociones? Profesora Gladys, el año anterior tuvimos un programa sobre ello, y recuerdo que las emociones son reacciones que tenemos ante lo que nos ocurre. Sí, profesora. Recuerdo también que aprendimos a aceptar que las emociones no son buenas ni malas, pero que es necesario saber expresarlas. Así es, profesora. Porque si no sabemos expresarlas, podemos perjudicar nuestras relaciones, como les ocurrió a los hermanos Zulka. ¡Muchas gracias por sus valiosos aportes! Entonces, presten atención. Las emociones son reacciones espontáneas que se presentan cuando enfrentamos una determinada situación que las estimula, y varían de persona a persona, incluso ante un mismo estímulo. Por ejemplo, un día soleado puede significar alegría para unas personas. En cambio, para otras, puede generar molestia, incomodidad. ¿Frente a qué situaciones las personas experimentan diferentes emociones? Yo me he dado cuenta de que en mi casa a mis hermanos les gusta determinado alimento, pero a mí no. Ese sería mi primer ejemplo. Otro es respecto a la música que escuchamos, y así, profesora, tengo varios ejemplos. Miguel recordó, como muchos de los estudiantes presentes, que las emociones no son buenas ni malas, pero que es necesario saber expresarlas. Entonces, ¿cómo expresar nuestras emociones? ¿Qué significa ello? Profesora, yo le voy a compartir lo que me pasó una vez con un compañero de clase. ¡Muy interesante! ¡Adelante, Miguel! Profesora, yo estaba jugando fútbol muy alegre, y estaba a punto de hacer un gol, el mejor gol de mi vida. Pero alguien gritó mi nombre insultándome, y me distraje. Cuando tiré la pelota al arco, el arquero la tapó. Eso me dio mucha rabia, y quise buscar a la persona que me estaba insultando, porque estaba muy molesto. Y me di cuenta que era un amigo del equipo rival, y se estaba riendo. Cuando yo estaba cerca, mis amigos corrieron a separarnos, y bueno, me tuve que alejar. Pero, me quedé molesto todo el rato. Al día siguiente, uno de mis compañeros me contó lo sucedido, y me dijo que el estudiante con quien me molesté, no me había insultado. Sino que tiene dificultades para poder hablar el castellano. Pues recién acaba de venir de Huancabelica y habla quechua. Eso me hizo sentir mal. A los días me lo presentaron y nos hicimos amigos. ¡Qué interesante lo que nos cuentas, Miguel! Sobre todo el hecho de que te hayas dado cuenta de las consecuencias que pudo haber generado el no saber expresar correctamente nuestras emociones. Aprovecharemos tu experiencia para seguir desarrollando nuestro programa. ¿Está bien? Claro, profesora. En ese sentido, pregunto a los estudiantes de tercero, cuarto y Lucía. ¿Les ha ocurrido un incidente similar? ¿Qué hicieron? ¿Qué consecuencias trajo el desenlace? Para saber expresar nuestras emociones, es necesario reconocer primero cómo se manifiestan. Profesora, ¿qué significa eso? Muy interesante pregunta. Las emociones tienen las siguientes manifestaciones. Están acompañadas por reacciones fisiológicas. Por ejemplo, sudoración, sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, cambios en el ritmo cardíaco y respiratorio, presión sanguínea y tensión muscular, entre otras. Profesora, eso sentí en el caso que le compartí. Mi corazón latía muy fuerte y estaba respirando como una fiera. Es muy importante reconocer estas manifestaciones si la idea es saber expresar nuestras emociones. Sigamos. También están acompañadas de expresiones faciales como la sonrisa, el llanto, el ceño fruncido, además de otras características del lenguaje corporal. Formas de mover las manos, de caminar y postura de hombros, entre otras. Sí, profesora. En el caso que le compartí, yo estaba tan molesto que me imagino que mi cuerpo se puso como un león. Así me puse. Y lo importante de tener esta información es que nos ayuda a reflexionar y darnos cuenta de cómo se manifiestan nuestras emociones para poder expresarlas adecuadamente. Sigamos. Las emociones también están acompañadas de pensamientos que hacen un juicio de la realidad a partir de lo que se está sintiendo. Por ejemplo, Ahora sí vamos a ganar. Me tocó el peor equipo. Este sitio me parece tenebroso. ¡Qué mala suerte tengo siempre! Profesora, eso es lo que les ocurrió a los hermanos Zulca. Temieron lo peor y eso los hizo entrar en pánico. Profesora, ahora que recuerdo, eso también puede estar ocurriendo con las personas que no viven en comunidades y viviendas saludables, como nos compartió la señora Matilda en el programa de Ciencias Sociales o la pareja de esposos de la comunidad Alto Perú, ubicada en el distrito Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín, que nos contó cómo estaban antes de ser una comunidad saludable. Ellos se sentían mal, preocupados, es decir, ellos podrían pensar, me tocó el peor lugar para vivir. Esto no tiene solución. ¡Muy bien, Lucía! Tienes razón. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Como nos lo recordó Miguel, las emociones no son ni buenas ni malas, pero es necesario saber cómo expresarlas. Además, las emociones influyen en nuestra salud. ¿Las emociones influyen en nuestra salud? ¿Cómo es eso posible? Presten atención. La relación entre emoción y salud es cada vez más evidente. Las investigaciones han demostrado que algunas emociones contribuyen a disminuir las defensas del sistema inmunitario y, por lo tanto, predisponen a contraer enfermedades. En cambio, las emociones positivas generan el efecto opuesto y pueden funcionar como una saludable estrategia de prevención. Entonces, es necesario saber controlar nuestras emociones. Profesora Gladys, ¿cómo podemos hacerlo? ¡Muy buena pregunta! Para ello, ahora vamos a explicar la importancia de autorregular nuestras emociones. ¿Autorregulación de emociones? ¿En qué consiste ello? No te preocupes, Lucía. Para ello, ahora contamos con la ayuda de Victoria, quien es psicóloga y nos ayudará a entender qué es la autorregulación y qué pasos debemos dar para gestionar nuestras emociones. Muchas gracias, Lucía, Miguel, profesora Gladys. Primero, debemos entender que la autorregulación es manejar de manera adecuada nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. La autorregulación implica manejo de emociones, es decir, regular nuestras emociones en armonía con nuestras metas. Para ello, debemos reconocer las emociones que generan pensamientos inadecuados y cambiarlas. Por ejemplo, en el caso que Miguel nos contó, él estaba molesto con uno de sus compañeros, inclusive estuvo a punto de recriminarle, pero al enterarse de que no hubo ni siquiera intención de fastidiarlo, él cambió de actitud, su molestia cambió y hasta se sintió avergonzado. ¿Recuerdan? En la vida cotidiana debemos darnos cuenta de cómo se manifiestan nuestras emociones y si éstas nos llevan a tener actitudes o ideas que en realidad nos hagan sentir bien, si sus consecuencias nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. De no ser así, debemos decidir cambiarlas por otras emociones. Sigamos. La autorregulación también implica Postergación de la gratificación, es decir, desarrollar la capacidad de renunciar a una satisfacción inmediata por una meta u objetivo más importante. Eso se puede aplicar cuando nos sentimos emocionados de llevar a cabo algo, pero es necesario esperar, como por ejemplo, llevar a cabo reuniones en este contexto de pandemia. Muy bien, Miguel y Lucía, eso es tener la capacidad de postergar la gratificación. Por último, tenemos Tolerancia a la frustración, que implica enfrentar dificultades sin que nos abrume la rabia o la decepción. Ello nos lleva a enfrentar obstáculos que puedan interferir con nuestros planes a futuro. Ah, entiendo, señorita Victoria. Muchos de mis compañeras y compañeros han de tener emociones de molestia, fastidio o frustración por no estar en las instituciones educativas, y eso puede afectar las actividades que realizan en su casa. Entonces, tenemos que desarrollar la capacidad de... Tolerancia a la frustración. Mmm... Es lo que no hicieron los hermanos Zulka. Desarrollar las habilidades de manejar nuestras emociones, postergar la gratificación y tolerar a la frustración, requiere que tomemos decisiones oportunas y fuerza de voluntad. Ahora seguro se preguntarán, si es tan importante la autorregulación, ¿cómo podemos desarrollarla? ¿Qué dicen estudiantes? Es cierto, muchos se preguntarán, ¿cómo desarrollamos estas habilidades? Bien, ahora te recomendaremos algunas estrategias. Llevar a cabo una respiración profunda cuando tengamos un desenlace emocional fuerte. Cuanto más oxigenado tengas el cerebro, tus pensamientos serán más claros, lúcidos y eficaces. Así, canalizarás de forma correcta la ansiedad, tus miedos, la ira, la frustración, el malestar y el estrés. Ahora sigamos con la siguiente acción para desarrollar la autorregulación. El pensamiento positivo. Es darse cuenta de que se están teniendo pensamientos que traen emociones desagradables y sustituirlos por otros. Mmm, señorita, cuando me siento molesta por estar mucho tiempo sin ir a la institución educativa, ¿puedo practicar el pensamiento positivo? ¿Cómo puedo hacerlo? Así es, Lucía. Te explico. Cuando estés en esa situación u otra que te genere ideas negativas, se recomienda recordar experiencias positivas. Busca en tu memoria recuerdos agradables, estén o no asociados a la situación que enfrentes. Por ejemplo, si estás molesta por esta situación que afecta a todos los estudiantes, recuerda los momentos en que estuviste con ellos, cómo llevaban a cabo los trabajos grupales en el aula y, sobre todo, ten presente que esto pasará. De esta manera estarás empleando pensamientos positivos para regular tus emociones y expresarlas adecuadamente. ¡Excelente! Ahora, nuestra actividad consiste en elaborar tarjetas con recomendaciones para autorregular las emociones al momento de expresarlas, las cuales te pueden ser útiles a ti o a las personas con quienes convives. ¿Tarjetas? ¿Cómo sería, profesora? Miren, cuando se juega un partido de fútbol o voley, existe un árbitro que emplea unas tarjetas. ¿Recuerdan? En el caso del fútbol, las tarjetas amarillas advierten al jugador y las rojas amonestan por una acción grave. La idea es que, cuando estemos experimentando emociones que nos generen ideas negativas o cuyas consecuencias nos generen riesgos, podamos emplearlas para recordar de qué manera podemos autorregular nuestras emociones. Profesora, ¿qué debemos tener en cuenta para saber que hemos logrado esta actividad? Ya saben que, para autoevaluar su trabajo, deben considerar los siguientes criterios. Estas tarjetas deben describir estrategias para autorregular las emociones, como las que hemos analizado y aprendido hoy. También deben explicar cómo estas estrategias contribuyen a gestionar adecuadamente las emociones. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué hemos aprendido? ¿Estamos en la capacidad de expresar nuestras emociones de acuerdo con la situación que se presenta, empleando estrategias de autorregulación para favorecer la salud? ¿Logramos este propósito? Es decir, ¿estamos en la capacidad de regular nuestras emociones? ¿Sabemos qué estrategias podemos emplear para autorregular nuestras emociones y favorecer nuestra salud? ¿Cómo podemos fortalecer este aprendizaje? ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021